¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Comunidad Primera Reunión, donde conversamos con miembros de nuestra comunidad de Slack para entender mejores prácticas en ventas. En este 2023 estamos 100% enfocados, no tanto en generar la primera reunión, sino en cómo podemos convertir esa primera reunión en una venta. Para eso entrevistamos a líderes de venta, vendedores top performers, para encontrar esa fórmula mágica. Si no formas parte de la comunidad, te invito a hacerlo ingresando en el enlace que aparece ahora en el video o en la descripción del video. Este capítulo está patrocinado por samu.ai. samu.ai es la herramienta que están usando hoy los líderes comerciales para entender qué pasa en las videollamadas de venta de sus equipos. De esta manera, pueden tener mejor visibilidad de su pipeline y los posibles cierres, así como encontrar oportunidades de entrenamiento de su equipo. Todo esto basándose en hechos reales y no en opiniones. samu.ai tiene un motor que graba y transcribe las videollamadas de venta para que puedas buscar momentos específicos en tus llamadas, para que también puedas analizar cada llamada específica con su motor de analítica, entendiendo por ejemplo quiénes fueron los que más hablaron, cuántas preguntas, qué preguntas hicieron, o por ejemplo, los temas de mayor interés durante la llamada, siempre focados en venta. Por último, te permite crear una librería de contenidos para que puedas entrenar de manera más rápida tanto a tus nuevos vendedores como a tus vendedores actuales, basándote en buenos momentos o en la performance de los mejores vendedores. Si quieres conocer más, te invito a ponerlo 14 días ingresando a samu.ai. Puedes acceder en el link que aparece ahora en el video o si no, en la descripción de este video. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Comunidad, Primera Reunión, donde en este 2023 estamos tratando de entender qué hacer después de que agendamos la reunión, ¿no? ¿Qué pasa entre esa agenda de la reunión y ese cierre? Es un proceso que muchas veces queda en una caja negra, ¿no? Y la idea es de verarlo y que aprendamos todos juntos a poder traer más ventas para nuestras empresas y para toda esta región que es Latinoamérica y España. Así que, bueno, para trabajar hoy tengo a uno de nuestros miembros de la comunidad acá conectado, que es Joaquín Mataldi, que es CX Manager de Smile CX. Así que, Joaquín, bienvenido, ¿listo para nuestra primera reunión? Listo, listo. Y muchas gracias, Andrés. Gracias por el espacio. Bueno, gracias por venir. Joaquín, para arrancar, lo que pregunto siempre es, bueno, ¿qué hacen en Smile CX? ¿Para quién? ¿Y qué problemas resuelven, básicamente? Perfecto. Bueno, Smile es una startup de unos 4 o 5 años de historia y lo que tenemos es una plataforma que permite capturar feedback, procesarlo en tiempo real y automatizar acciones en base al feedback que se levantó. Originalmente fue pensado para todo tipo de empresa. Con el tiempo de Uzi y demás, nos fuimos enfocando cada vez más en el segmento Enterprise. Más que nada, te diría, en compañías de banca, seguros, servicios financieros. Y últimamente, mucho retail, logística. Cualquier compañía grande que necesite procesar feedback de un grupo grande de usuarios o colaboradores. Bien, perfecto. Bien, y eso hoy, lo que hacen, ¿cómo es diferente a lo que las empresas hacían o no estaban haciendo nada? ¿Ustedes con qué se encontraron cuando fueron a hablar con los clientes? Cuando fuimos a hablar, bueno, primero que nada que es un nicho que está bastante subatendido en Latinoamérica. Hay como compañías, por ahí, muy grandes y muy caras de Estados Unidos que necesitan consultoras internacionales para implementarse y demás. o lo que se hacía en la gran mayoría acá en Latinoamérica era usar, por ahí, herramientas estandarizadas. Es un SurveyMonkey, herramientas de ese estilo que son difíciles de usar porque, bueno, al ser tan estándar, uno tiene que adaptarse mucho a esas herramientas. Y en ese medio, en el medio de esos dos grandes tipos de manera de levantar feedback, tratamos de ubicarnos nosotros con un producto muy customizable y que está vivo, ¿no? Que está como todo el tiempo escuchando por ahí las necesidades de Latinoamérica y vamos un poco para el lado que nos va diciendo el mercado que tenemos que ir. Bien. Antes de seguir hablando ya de ventas, la pregunta que hago a todo el mundo para que conozcan más a quien está al otro lado es ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida? Perfecto. Bueno, me imaginé que iba a venir esta pregunta y estuve pensando un rato antes Mi primer contacto con la venta no fue mío vendiendo en sí mismo, sino acompañando a mi viejo. Mi viejo es un gran vendedor y en algunas giras que hacía por el interior del país tuve la oportunidad de acompañarlo. Así que presencié desde primeras reuniones hasta reuniones con clientes ya establecidos y demás. Que, bueno, en el momento por ahí no lo tenía tan consciente lo que estaba pasando, pero, bueno, se ve que me quedó. Y, bueno, fue una muy linda manera de conectarme con la venta, ¿no? ¿Qué vendías? Mi viejo vendía alimentos y bebidas para supermercados y distribuidoras de alimentos. Como una venta mayorista de alimentos y bebidas. La realidad es que yo no vendí nada hasta que empecé a trabajar en Smile. Por eso busqué, busqué, busqué en mi caja de recuerdos, pero no. La primera experiencia en sí misma que tengo de ventas es de los últimos 3 años trabajando acá en Smile. Bueno, bien. Y, bueno, me encantaría, o sea, 3 años que, bueno, que un poco por lo que me contabas le dedicás bastante tiempo a aprender, a mejorar. Y, bueno, me gustaría entender ahí en la práctica si querés arrancar con tus principales aprendizajes a la hora de sentarte a hablar con un cliente y vender. Podés partir de los errores o no, o de los aciertos. Bueno, errores, fue todo a prueba de error, ¿no? Nacimos de la nada misma. No teníamos mucha experiencia en este tipo de venta. Hacíamos venta más en Argentina y de otro tipo de productos. Hacíamos ventas de hardware. Y, de la nada, en la pandemia tuvimos que reinventarnos. Y, bueno, un poco la oportunidad en ese momento que todo el mundo daba reuniones por LinkedIn y demás fue expandirnos al resto de la TAM. Bueno, ahí te diría, las primeras 300, 400 reuniones fueron durante la pandemia. Y entiendo que era un cómodo. Y, no, la gente daba reuniones porque estaba aburrida en la casa. Y eso nos sirvió un montón para aprender a nosotros. Ahí fue eso. A fuerza de cantidad, de volumen, aprendimos un montón de cosas. Anotamos un montón de necesidades que también nos ayudaron a darle forma a nuestro producto. Y, bueno, en esa época tampoco conocíamos ni primera reunión ni ningún tipo de bibliografía sobre ventas. Así que, bueno, errores hubieron muchísimos. Desde llegar con demos mal armadas y mal pensadas hasta, bueno, pensar que ya habíamos metido una venta cuando estábamos muy lejos de hacerlo. Un poco para poner en perspectiva, nuestro proceso de venta, nuestro flujo de venta tiene unos seis meses, entre seis y nueve meses, te diría. Obviamente que al principio nosotros no lo sabíamos y pretendíamos en un mes meter una venta de un producto completo, imposible. ¿Cuánto es el ticket promedio que manejan? Es un ticket promedio de entre 500 y 2.000 dólares, más o menos, mensual. Wow. Que también, en ese momento, no teníamos ni idea. Y no teníamos ni idea, en realidad, del producto que estábamos vendiendo. Entonces, por ahí cotizábamos 100 dólares o por ahí cotizábamos 10.000 dólares. Y, bueno, un poco el mercado nos iba diciendo si estaba bien o no estaba bien, ¿no? Claro. Después, cuando se le fue dando más forma al producto y demás, encontramos mucho mejor nuestro film. Claro. Así que, bueno, te diría, errores miles ahí que fuimos levantando. Uno fundamental fue este, ¿no? De pensar que las ventas ya estaban bien encaminadas cuando, en realidad, el proceso era mucho más largo. Y ahí nos comía la ansiedad, ¿no? Nos comía la ansiedad y hemos también cansado, por ejemplo, a clientes mandándoles un mail por semana durante dos meses. Dale, por favor, dale, decime, dale. ¿Viste la propuesta? Claro, y tal vez ahí hemos quemado seguramente muchos cartuchos hasta que empezamos a entender que el proceso era otro. ¿Ustedes, qué es lo que nos hacía pensar que estaba cocinada? Como que el cliente había salido contento de la col o que ya les había hecho una promesa? ¿Qué es lo que les pasaba ahí? En general, el cliente salía por ahí contento de la col. Nosotros salíamos contento de la col. Tal vez también hay diferencias culturales, ¿no? En otros países les es muy, o sea, en general te dicen que sí a todo. Y después lo ven, ¿no? Acá en Argentina es mucho más de, no, la verdad que no me interesa o no me gusta y te lo dicen por ahí más en la cara. Y eso en ese momento era algo que nosotros no sabíamos, ¿no? Entonces, tal vez nos conectábamos con alguien de otro país, nos decía que sí a todo y salíamos re contentos. Y después por ahí no nos contestaban más un correo, ¿no? Y era, guau, ¿qué está pasando acá? ¿Y qué fue pasando en el medio? O sea, antes era, che, tenía la cosa, pensaban que estaba la venta cerrada y que fueron descubriendo qué iba pasando ahora en el medio. O sea, tenía que involucrar más gente, tenía que mandar presupuestos más o no sé. Entonces, contame ahí eso que fue cambiando. Mejoramos todo. Desde profesionalizamos el tema de los presupuestos, dejamos de mandar un mail y olvidarnos para pasar a contar el presupuesto, qué incluía, qué no incluía, por qué era bueno, por qué no era bueno. Empezamos a ofrecer demos. Bueno, el tema de las demos es un tema aparte porque el producto es complejo. Y al principio nosotros le dábamos accesos a la plataforma, al usuario. Y un mes después le decíamos, bueno, ¿y? ¿te gustó? Y, claro, muy probablemente si había entrado a la plataforma no sabía ni cómo usarla la persona y por ahí tiene sus cosas del día a día. Y, bueno, eso era un cartucho quemado, ¿no? Después pasamos a mucho más acompañar el proceso punta a punta, presentar con un PDF cómo iba a ser la prueba, preguntarles mucho sobre el proyecto que querían utilizar para probar la herramienta. Y eso daba como mucha más estructura, ¿no? A la prueba en sí. Y, en general, como también uno en las reuniones va preguntando cuál es el pain point que tienen, como que tratábamos de enfocar la prueba mucho a resolver ese pain point y lo dejábamos todo escrito, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué es lo que se busca mostrar? ¿Y cómo se muestra eso? Todo eso fue profesionalizando muchísimo. El hecho también de que muchas veces el cliente no sabía si realmente lo necesitaba o no lo necesitaba nuestro producto. Es un producto complejo que por ahí les costaba mucho entender si realmente había un beneficio o no en la adquisición. Claro. Está buenísimo tener el demo. Y creo que hay otra parte siempre de esto de cómo lo ayudás a comprar. Que es lo que, tipo, la gente que me escucha seguido últimamente vengo hablando todo el tiempo de eso. Pero esto, de cómo ayuda más allá del demo, como para decir, che, no sé, quién lo va a implementar o cómo podés avanzar esto vos que te interesa, así que te bloquee internamente. Eso, han tenido aprendizajes ahí para que tengan un champion y, bueno, cómo lo pueden empoderar a ese champion. Sí, totalmente. En las primeras reuniones, en general, a nosotros, por lo menos, quien nos da la reunión termina siendo el que tiene el punto de dolor. Nosotros tratamos de enfocarnos mucho en el punto de dolor. Lo primero que anotamos en el CRM es cuál es el punto o los tres puntos de dolor que nos presentan desde las primeras reuniones. Y tratamos de estar siempre enfocados en eso durante todo el proceso, que suele durar entre esos tres y nueve meses, te diría. Entonces, siempre enfocarnos ahí en resolverle a esa primera persona su dolor. Tratamos de generar mucha confianza con esa primera persona que se acerca a nosotros. Tratamos de pedir el WhatsApp. Tratamos, bueno, si la persona decide probar la herramienta, acompañarla durante la prueba. Siempre darle un plus, ¿no? Y un poco también lo que vendemos es el acompañamiento a nosotros. Entonces, como mostrarle de qué manera trabajamos y los cercanos que podemos ser, por ahí en contraposición a, o sea, trabajar con una compañía de Estados Unidos que no te va a contestar nunca o que no te va a personalizar nunca la herramienta y demás. Después, el hecho de también tener muchas experiencias por ahí con empresas similares a las que estamos buscando, ¿no? Todo lo que es el sector banca y seguros, como que tienen, no sé, sus temas de seguridad, temas de compliance y demás, son como muy definidos. Y el hecho de que nosotros ya estamos trabajando con ese tipo de compañías en varios países nos hace que sea mucho más rápido y mucho más fluido el proceso cuando hablamos con seguridad, cuando hablamos con compliance, cuando hablamos con, no sé, un director, un CEO, ¿no? Mostramos que ya sabemos cómo es el proceso y sabemos que también hay que tener paciencia, hay que tener esos 6, 9 meses hasta que realmente el proyecto termine saliendo. Eso cuando tienen la reunión con, o sea, suele pasar el proceso que se involucra este CEO o este director más técnico, no sé, ¿cómo se manejan ahí? ¿Qué cosas ven que tienen que cambiar ahí? Sí, en general hay mínimo, mínimo 3 reuniones si el deal viene muy avanzado, pero en general hay unas 6 o 7 reuniones mínimo con cualquier tipo de deal que hagamos. Vamos a tener reuniones con la gente que va a usar la herramienta, obviamente fundamental, con los jefes o, digamos, el director o manager que engloba a esa área, ¿no? Porque a ellos también le vamos a solucionar temas de costos porque van a usar menos gente o de velocidad en la que van a obtener los datos y demás. Suele aparecer siempre IT porque hay integraciones en el medio y demás que también, ese es un arquetipo muy distinto. En algunas compañías aparecen ya esos directores generales porque van a consumir ese tipo de información, van a ver ese reporte una vez por mes. Y, bueno, todas las áreas de seguridad que son como los enemigos, ¿no? Son los que van a poner palos en la rueda en el medio. Y en ese sentido un poco también tratamos de hacer de nexo porque en realidad son los enemigos internos que tienen ellos. Los que les ponen palos en la rueda a ellos a la hora de contratar herramientas y tratamos de que sea muy fluido con seguridad y demás. Ahí ya les dicen, mira, va a venir seguridad, te va a preguntar todo esto. Preparate, tenés este documento, tenés este documento que ya están todas las oficinas. Tenés este documento y le decimos, dale una reunión de una y nos sumamos y sabemos cómo conversar con ellos y cuáles son las cosas que nos van a pedir. Nos suelen pedir en general siempre lo mismo. Entonces es un poco también mostrar ahí la confianza que podemos generar de ese lado. Está buenísimo esto de equipar al champion. El champion, por los que no saben, es la persona esta que es el que generalmente que lo va a usar, que lo promueve, pero tiene que saltar. Tiene que decir que su jefe se lo apruebe, el decision maker, y que por otro lado las otras áreas estén ok. Y está bueno esto de ayudarlos a posta, a comprar, porque muchas veces pensamos que hay una charla interna que tienen que tener y que no tenemos que ser parte. Y bueno, va a haber esa charla interna y si nosotros equipamos con... Sobre todo sabiendo que la persona con la que hablamos es la que quiere avanzar y sabe que tiene bloqueos. Así que nada, está bueno cómo vas preparando para cada uno. Está buenísimo, sí. Y eso de también tener muy pensados los arquetipos, es muy distinto a una persona que trabaja en IT, a una persona que trabaja en seguridad, un decisor y un analista que puede usar la herramienta. Todos tienen necesidades distintas. Y está buenísimo también poder como ayudarlos a todos, por igual, ¿no? Para que las cosas fluyan. Y ahí me decías por ahí de aprendizajes, que hay uno muy claro que nos pasa, nos viene pasando en los últimos años que muchas veces el área que está vendiendo vende y también se tiene que poner a implementar o se tiene que poner a hacer customer success y le sacamos energía a la venta, ¿no? Nosotros somos bustrapeados y un poco es ir administrando la escasez muchas veces y entendiendo de qué manera, dónde hay que poner el foco, ¿no? Entonces, algo que sí se nota mucho es que cuando le sacamos la cabeza a ventas, por ahí seguimos mucho menos a las primeras reuniones que tenemos y avanzan solas, ¿no? Esas reuniones que van avanzando solas tienen muchas menos posibilidades de concretarse con respecto a cuando hacemos un esfuerzo para estar en la cabeza de las personas con las que hablamos, ¿no? Entramos a su LinkedIn para que tengan ahí una visita, mandamos un mail con una nota de interés o, bueno, sacamos más material en LinkedIn. Usamos mucho LinkedIn nosotros, ¿no? Sacamos más material en LinkedIn y demás y de esa manera como que estamos todo el tiempo en la cabeza de los decisores o de las personas que van a usar la herramienta y hay muchísimas más chances de que terminen cerrando. Claro. Vos, Airo, si entendés bien es como, si entendés bien es como, che, cuando estamos vendiendo mucha energía a la implementación o al trial de alguno o, bueno, cuando hacemos la venta, por ahí las nuevos leads no le damos tanta... Y hay que buscar otros caminos, digamos, ¿no? Exacto. Como, claro. No, eso también yo creo que está muy vinculado con esto de... Muchas veces, ¿viste? Es algo que vengo pensando mucho que es esto de la venta. La famosa frase que la venta es estadística, que en un punto lo es, ¿viste? Con decir, che, necesito 10 reuniones para cerrar dos clientes. A las 10 reuniones yo cerro uno o dos clientes. Bueno, pero lo que también está bueno es cómo esto, cómo digo, che, hay un límite de los clientes ideales, ¿no? Y como, bueno, a lo sumo, ¿cómo me enfoco para que ese, en vez de que sea uno de cada 10, sea dos de cada 10 y... Y te va a estar expandiendo. Claro, y tipo, no estar expandiendo y tener algo, ¿viste? Porque después decís, che, bueno, vamos a probar esta vertical y ya la realidad ya es menos calificada y te perdiste al perfil ideal de cliente ahí. No sé, eso es un pensamiento que vengo teniendo mucho que... Sí, no, totalmente. Y, ojo, y también ahí es re loco la parte estadística, ¿no? La venta es estadística, eso es seguro. Cuando es bichu, sí, es mucho más estadística. Cuando es bichu y hay un margen de error, o por lo menos nosotros que estamos cerrando entre más o menos dos clientes por mes, el volumen es chico, ¿no? Entonces hay un error estadístico. Si un mes cerraste cuatro, no es que estás trabajando el doble mejor, sino que pueden haber pasado cualquier otra cosa, ¿no? En el medio sí está buenísimo trabajar, o sea, tener todo medido. Esto va mutando todo el tiempo, va mutando por la situación económica, porque nosotros mutamos, ganamos por ahí más autoridad y demás. Pero hay que tener todo medido 100% porque, no sé, nos pasa que queremos probar un nuevo canal y no tenemos ni idea si realmente está bueno o no está bueno. Por ahí pasan tres meses y si no lo tenemos medido, no sabemos si darle para adelante o no darle para adelante. Nos pasa mucho con el inbound, a nosotros que lo estamos como tratando de descubrir. No sabemos si realmente nos conviene o no nos conviene por la cantidad de esfuerzo que estamos dedicando y los resultados que estamos teniendo. Entonces, todo siempre es 100% medido a nivel estadístico y sin demasiada presión en, bueno, ya metí 10 reuniones, sí o sí tengo que meter una venta porque la estadística histórica me lo muestra. Claro. Bueno, pero ahí tenés 6 a 9 meses, como que tenés que ver el, tenés que ver las reuniones de hace 6 o 9 meses y ver si están convirtiendo, ese es un tema ahí con la venta larga. Che, ¿qué te iba a decir? Me gustaría recapitular, porque algo que me pareció interesante que dijiste es que tienen 6 a 7 reuniones para cerrar una venta. Como que, si me podés decir cada una de esas reuniones cuáles suelen ser, no sé, si una primera de Discovery, una segunda de Demo, etcétera, y algunos aspectos claves para cada una de esas reuniones. Perfecto, buenísimo. Mirá, obviamente, bueno, la primera reunión siempre es muy de Discovery. A veces hacemos Demo también, como para que se vayan con la sensación de que conocen bastante el producto, en general las primeras reuniones, vamos a hablar de un proceso que tenga 6 o 7, no puede ser menos, puede ser más, pero un proceso que tenga 6 o 7, que para nosotros es el promedio, tendría una primera de Discovery, una segunda de Discovery, llamando a más actores, por ahí a los jefes de la persona que nos dio la reunión, algún analista que vaya a usar la herramienta. Y a partir de ahí, arranca por ahí una demo, que suele llevar un par de reuniones más. Tratamos de hacer demos, eso, muy, lo más cortas posibles y lo más acompañadas posibles. Y al final, si la demo es exitosa y demás, se suele llevar una reunión de seguridad y con áreas IT, por integraciones y demás. Y una última reunión en la que se termina de definir cuál es el plan que van a adquirir, los detalles de la propuesta, por ahí charlar el precio. Más o menos, los grandes rasgos suelen ser así. Las primeras reuniones son, obviamente, las fundamentales y siempre el objetivo es tener una reunión más, o por lo menos nosotros lo vemos así. Es buscar que eventualmente nos den la segunda reunión y vayan pasando pasos. Al principio, mucho de generar confianza, mucho de sonrisa, de cercanía, de mostrarles que los podemos ayudar. La parte de Discovery nuestra es mucho de entender también esos pain points que tienen, por qué nos dieron la reunión. Entonces, lo que siempre decimos es, bueno, cuando encontrás un punto de dolor, hay que meter el dedo en la llaga y hay que preguntar muchas cosas sobre ese punto de dolor. Y hay que anotárselo, eso es lo primero que va en el CRM arriba de todo, ese punto de dolor, porque hay que tenerlo presente en los próximos seis meses. Vamos a concentrarnos en eso. No, me encanta. Sí, perdón, sí me. No, bueno, iba a seguir a la siguiente reunión. Ah, ok. Pero por eso, ya me dijiste, tenés la de Discovery, después la de Discovery en grupo, dos que son de demo, la de seguridad, la de precio, la negociación, por así decirlo, y ahí faltaría una más, digamos. Sí, en general, bueno, por ahí tenés un par de negociación, viste, si se mete el director o quién va a poner la plata, el centro de costos que va a poner la plata, o, bueno, cuestiones más de documentación. Las últimas son las que, por ahí las, entre comillas, las más fáciles, porque ya está casi todo decidido. Claro. Las primeras reuniones en las que hay más el Discovery y después la demo, si es que hay demo, porque ahora nos pasa bastante que de repente empiezan a cerrar sin demo, porque no tienen tiempo ni para probar. Wow. Esas son por ahí las difíciles, esos son los escollos, ¿no? La demo, todo lo que es demo, bueno, en realidad, en general, las primeras cuatro reuniones es súper importante también, porque nuestro producto es difícil, como esquematizar toda la reunión, todo el tiempo les digo, bueno, vamos a ver, vamos a esquematizar el producto en estos tres momentos, ¿no? Y le digo los dos primeros y la persona ya está pensando en el tercero. Y es como que eso no se pierda. Si me desordeno, porque es muy complejo el producto, se desordena la persona y como que les pierdo el hilo. En lo que es la prueba de concepto, lo dejamos escrito, ¿no? Vamos hablando con ellos, vamos esquematizando todo y lo vamos dejando escrito y se los mandamos con un PDF. Y eso es cada reunión que hay o cada llamada que hay durante la prueba, como que nos remitimos a ese PDF en donde dejamos todo escrito, los tiempos de implementación, etcétera. Y de esa manera es como que ellos se van ubicando. Y eso también un poco esta ayuda a que puedan comprar bien. Ah, bueno. Che, y ahí tengo unas preguntas yendo a esta... Hay un par de cosas que me gustaron, pero la primera reunión esta de descubrimiento dijiste, che, ahí vemos el dedo en la llaga, donde hay un punto de dolor, el dedo en la llaga. ¿Cuáles son unos ejemplos de preguntas que hacen o cómo hacen para profundizar? No sé si tenés ejemplos concretos de preguntas o un caso que te haya pasado. Acá también probamos un montón de maneras. La que más nos gusta es nosotros nos terminamos de presentar y ya se sabe de qué tema. Vamos a hablar de feedback, vamos a hablar de este tema en puntual y les pasamos a preguntar, bueno, ¿cómo están haciendo hoy? ¿Están levantando feedback? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué herramientas usan? Como que lo hacemos amplio, ¿no? Y ahí nos empiezan a contar. Ponele, en el peor de los casos nos dicen algo donde no nos dicen ningún pain point. Bueno, empezamos a preguntar sobre cada una de las oraciones que nos dijeron y eventualmente si no nos dicen ningún dolor, directamente les decimos, bueno, a ver, ¿tenés algún desafío que me quieras contar con el proceso actual? Veo que están bastante bien, veo que están bastante maduros en la utilización de este tipo de herramientas. ¿Por qué me diste la reunión básicamente? ¿En qué te puedo ayudar? Eso sería como el peor de los casos, ¿no? En general, o 90% de las veces ya te dicen los dolores desde el principio y siempre tenés un, te diría, un 10, un 20% de la gente que viene y se siente y dice, bueno, me está pasando esto. Y ya te lo hice de una, ¿viste? Y esos son los mejores casos. Bueno, nos concentramos y hacemos toda la demo en función de esto que me lo dijiste desde el principio. Claro. Hay un recurso que escuché hace poco y yo estoy armando el mío de eso, que yo había escuchado, no sé si había escuchado una vez de lo que se llama un discovery prompter, ¿viste? Que el prompter es típico de Estados Unidos, el presidente que habla y está viendo una pantalla que le dice todo lo que tiene que decir, bueno, ese es el prompter y lo que haces es cuando no podés, no podés, o no están cerrados a las preguntas, ¿viste? Que muchas veces pasa eso, que están cerrados a, entonces como que vos tenés que encontrar la vuelta para, o a veces te dicen, mostrame, mostrame el demo, ¿viste? Entonces vos tenés que ir negociando, ¿viste? Las preguntas mientras haces el demo, pero no las podés resignar las preguntas porque si no, sabés que, no sabés después por dónde ir y el discovery prompter está bueno porque es como que es un PPT que son dos, tres slides y vos le decís, normalmente lo que vemos en la industria es que, no sé, a veces lo planteás como un dilema, ¿no? Como en tu caso sea, che, esto, las herramientas son muy costosas de implementar y no llegan a los objetivos y los managers tienen este problema, no llegan ahora a los OKRs implementan esto y te sentís identificado con algo de esto y eso es como que me paro con un experto, conozco el tema y bueno, los segmenta donde sé que son los puntos de valor más comunes de mi audiencia. Sí, totalmente pasa eso o con gente que por ahí es muy tímida y como que no quiere hablar y nos cuesta mucho sacarle la información. Eso fue un gran error, ahora me hiciste dar cuenta, un gran error que teníamos al principio de sentarnos en la primera reunión y despacharnos con 40 minutos de demo, de una y los reaburríamos no nos llevábamos nada de cuál era la necesidad y ahora lo que intentamos es que si hay demo que sean los últimos 15 minutos y que ellos hayan acumulado ganas, ¿no? pero sí, si la persona está medio muda o no quiere responder preguntas tratamos de decir bueno, a ver, compañías similares a las de ustedes o con equipos de customer experience similares a las de ustedes hemos tenido este tipo de cosas. A ustedes les pasa, les pasa un poco o te pasa que las tasas de respuesta no son altas o que las herramientas que estás usando por ahí no te dan buena representatividad y de esa manera por ahí hasta con la la cara misma de la persona te dice si el pain point va por ahí o no y a veces es intentar con un par de de problemas recurrentes, ¿no? No, total, no, no, total, es que ya que ese es el chiste también para mí que uno es el que más sabe es como que en ese sentido es como que es lo que siempre cuento de un libro que leí que dice esto el que más sabe de la compra es el vendedor el que más sabe y el que más tiene que saber vender es el comprador, ¿viste? Como que es súper interesante ese punto y te haces una pregunta de esto del discovery pero no, después lo que te pregunto es vos después decís che, la segunda reunión es un discovery más amplio con más gente, ¿no? ¿Se da naturalmente que invitan a esta gente o cómo vos empujás a que tipo porque vos sabés que tiene que que si no hay más lucro con otra gente si no haces lo que se llama multithreading como le dicen podés tener problemas no pasa nada ¿cómo lo empujás? o sea ¿se da natural genial? o sea bueno, contame cómo lo propones y al final de la primera reunión en general es como que ya empiezo a hablar de la segunda y le empiezo a decir a la persona bueno, mirá ahora cuando terminemos porque en general yo veo que van anotando y demás durante la reunión y un par de veces en la reunión le digo mirá que yo al final te voy a mandar una presentación con todo lo que estamos viendo y al final mismo de la reunión les hago mucho hincapié en que les estoy mandando una presentación para que la puedan compartir al interno para que puedan compartir con el resto de la compañía todo lo que vimos en la reunión cuando les envío ese correo de vuelta les digo te envío la presentación para que puedas compartir con tus pares lo que vimos en la reunión como que lo vuelvo en los follow ups les vuelvo a decir ¿pudiste compartir lo que te mandé con el resto de la compañía? y solo se da o sea ellos sí o sí en general no pueden tomar una decisión solos empiezan a invitar al resto de la compañía y ahí va a depender si suman gente muy técnica voy a tener que sumar gente técnica yo si suman a gente de seguridad en la segunda reunión que a veces ha pasado porque para ahorrarse problemas vienen y nos vienen con el hacha o con los tapones de punta con seguridad directo entonces bueno sumo a la gente de seguridad y de esa manera es como que ya me aseguro que voy pasando los escollos que hay que pasar y hablando con la gente que hay que hablar adentro de una compañía que suelen ser grandes suelen ser complejas burocráticas y demás ¿y no te pasó te hago una pregunta ahí muy curioso que tipo te dicen tenés un champion tenés alguien que le gustó el producto y sabe que lo necesita y dice traigo el de seguridad de la segunda reunión y no te pasó que vos le digas no, 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 no no lo traigas traeme mejor a tal y tal y tal porque si lo querés generalmente pasa que seguridad es el blocker y así amamos un buen tándem de decisión y vamos con mucho más peso no lo había pensado no lo había pensado ¿sabés qué nos pasa a nosotros? que eso yo les voy diciendo todo el tiempo vamos a buscar la segunda reunión los follow ups es dale la segunda reunión y me llegan con un grupo de gente a la segunda reunión muchas veces yo no sé con quién voy a encontrar lo bueno es que tenemos muy estudiado a la gente de seguridad al blocker en general si me traes al blocker es como un beneficio para mí porque lo dejo muy contento y les digo todas las normas que cumplimos las empresas con las que trabajamos y eso ya hace que el de seguridad quede bastante contento y por ahí después les mando el documento que tiene todo lo que necesitan y en ese sentido es como que bueno me gané la posibilidad de demostrar que ya soy seguro muchas veces cuando me traen a la gente de seguridad nos pasa que ya nos dan de alta como proveedores y luego después puede ser que no terminemos trabajando nunca con esa compañía como que dicen bueno a ver esta compañía ya cumple con todos los requisitos vayan dándose de alta mientras hacemos la prueba y demás pero bueno no lo había pensado como que claro si ellos son los bloqueadores por lo menos los bloqueadores internos el hecho de poder armar una buena esa esa es una estrategia una alianza política una estrategia política bueno ya nos queda poco tiempo pero para ir cerrando te hago bueno una última rápida es todas estas reuniones vos las ves reflejadas en el CRM en tu funnel o tu funnel lo armás de otra forma las veo reflejadas nosotros usamos como un le ponemos key son key desde key 4 hasta key 0 desde que es primera reunión hasta que ya es cliente tenemos todo ese funnel metricado hacemos mucha mucha mucho hincapié en las primeras reuniones como que necesitamos un volumen entre 10 y 15 de primeras reuniones sí o sí por mes porque si no en 6 meses se nos cae la venta y lo vamos metricando todo inclusive también las reuniones que tenemos con clientes y ahí también para poder balancear las cargas entre el equipo todo está completamente medido bien perfecto bueno y lo que te pregunto son dos cosas más uno esto métrica dos métricas que digas son las que miro todos los días o todas las semanas mensajes que mando o sea sí mensajes autón volumen de mensajes enviados autón más que respuestas volumen porque con determinado volumen yo ya más o menos me aseguro determinado volumen de primeras reuniones y primeras reuniones es lo que más foco le meto la primera parte del funnel y es lo que más también trabajo me termino llevando si veo que empieza a bajar o sea que se mantiene todo igual y nos empiezan a bajar por ejemplo las primeras reuniones ahí hago una doble búsqueda a ver qué campaña me está empezando a fallar por ahí estoy agotando alguna base por ahí nada tengo que encontrar la vuelta y si estoy llegando a una parte de las bases que ya sé que está medio mala y que me van a dar menos reuniones por ahí activo otra campaña una campaña extra sumo más esfuerzo pero eso termina siendo lo que más impacta sin eso en algunos momentos he estado concentrado en otra cosa en customers access y no en ventas y a los nueve meses se nota a los seis meses se nota y la otra le tengo si hay libro podcast o persona que sigas en linkedin que recomiendes andrés brusoni uno de los principales bueno el libro de predictado el revenue a mí me sirvió un montón hablando de esto hablando de generar reuniones y venta B2B eso la comunidad de Slack la sigo un montón ahí consulto también todo lo que sea este material herramientas en la búsqueda de nuevas maneras de vender está buenísimo apoyarse en una comunidad como esta bueno ya lo conocieron Joaquín bueno si hay algo más que quieras decir perdón antes de cerrar agradecer me encanta me encanta lo que hacen buenísimo poder ser parte y bueno eso agradecido bueno ya lo conocieron Joaquín Mataldi está ahí llevando las ventas de Smile CX hace tres años arrancaron en pandemia y ahora ya están afinando ya nos contó todo lo que aprendieron en estos años así que Joaquín te agradezco muchas gracias por esta primera reunión gracias a vos Andrés hasta luego hasta luego gracias a vos y a vos y a vos gracias a vos y a vos y a vos y a vos